El contenido de este video y del canal en general puede no ser apto para todo público. Se recomienda disqueción. Hola exploradores, sean todos bienvenidos a SCP Resumen. En la descripción de este video encontrarás los tiempos marcados para ir al minuto exacto del SCP que desees escuchar, así como también el enlace para leer el archivo completo en la página oficial de la Fundación en Español. SCP-336 Lilith Euclid SCP-336 aparenta ser una mujer humana, que no requiere dormir o sustento alguno, y no parece verse afectada por el envejecimiento ni enfermedades. Los sujetos humanos que carecen de cromosoma Y, expuestos directamente a las vocalizaciones sin modulador de SCP-336, y que poseen sistemas reproductivos sanos, experimentarán infertilidad inexplicable, con duración variable. Los sujetos que posean cromosoma Y, luego de 2 a 3 horas de la exposición directa a las vocalizaciones sin modulador de SCP-336, durante su próximo ciclo regular de sueño, entrarán inmediatamente en un coma de 6 a 8 horas de duración. A lo largo de este coma, aproximadamente 100 gramos de tejido no esencial, se separarán de los sujetos sin problema, y aumentarán de masa, transformándose en SCP-336-1 antes que despierten. Los ejemplares de SCP-336-1 son diversos organismos femeninos adultos, formados a partir de elementos anatómicos seleccionados, aparentemente al azar, a partir de dos o más vertebrados no relacionados genéticamente. La mayoría de estos híbridos no son anatómicamente viables, y expiran en un plazo de dos semanas. Los sobrevivientes son irracionalmente violentos, y no muestran evidencia de inteligencia superior. SCP-337 Bola de pelo Euclid SCP-337 es un gran conglomerado de pelo humano. La forma y las dimensiones del objeto son tremendamente variables. SCP-337 es capaz de una amplia gama de movimientos, y puede ejercer una fuerza superior a 18 kilonewtons. También parece poseer cierto nivel de conciencia, y los intentos de comunicación han tenido un éxito limitado. Es capaz de manipular con precisión, cualquier pelo directamente conectado a su masa central. Los filamentos exhiben una resistencia típica a la tracción, y pueden ser fácilmente dañados por fuego, cuchillas, o productos químicos para remover obstrucciones. Aunque no presenta órganos sensoriales obvios, SCP-337 es muy consciente de su entorno. En su mayor parte, estos sentidos están sintonizados para detectar y adquirir su principal forma de sustento, el cabello humano fresco. Cuando un ser humano con cualquier pelo de más de 5 centímetros de largo, se encuentra a unos 30 metros de SCP-337, este entrará en estado depredador, trenzando rápidamente varios tentáculos de pelo en dirección a su presa. Cuando tiene éxito, SCP-337 sujeta las extremidades del sujeto, y comenzará a cosechar todo el cabello de manera indolora, y se incorporará inmediatamente a la masa del objeto mediante nudos o trenzas. SCP-338. Radio portátil. Seguro. SCP-338 es un radio de supervivencia portátil, con una batería recargable alimentada por una manivela. SCP-338 es capaz de recibir emisiones anómalas en 11 frecuencias diferentes, y cada una de ellas parece originarse de una realidad muy diferente. El contenido de las emisiones se resumen en, músicas y canciones desconocidas, radio hablada, programas educativos, notificaciones de emergencia, etc. Las transmisiones basadas en conversaciones son el foco principal de análisis. La radio hablada, hace referencia a escenarios políticos, muy similares a los observados en los Estados Unidos de América, pero cuatro a seis semanas antes de que ocurran. Las notificaciones de emergencia, son aparentemente una grabación en bucle de instrucciones de supervivencia, lugares de encuentro, y actualizaciones de estado sobre, la gran guerra, las cuales parecen describir un escenario clase E.K., causado por la liberación de SCP-1427, Estela de la Extinción. El contenido se modifica y actualiza esporádicamente, desde dos veces al día, hasta una vez cada tres semanas. Muchos de los temas científicos tratados, indican una base tecnológica significativamente diferente, y posiblemente, más avanzada que la que posee actualmente la fundación. SCP-339. Silencio. Quieto. Keter. SCP-339 es un grupo de tentáculos extendidos desde una masa central. Mide aproximadamente 50 centímetros de punta a punta, aunque este valor es variable. Aparentemente está hecho de cobre erosionado, pero exhibe un mayor nivel de durabilidad y movilidad autónoma. Los tentáculos individuales se mueven como si se encontrarán debajo del agua, moliendo continuamente los lados de cualquier contenedor, pulverizándolos silenciosamente a un ritmo gradual pero constante. Cualquier ruido superior a 14 decibelios, causará que SCP-339 se vuelva hostil. Durante el tiempo que exista este ruido, y un tiempo equivalente a 5 veces la duración de este, cualquier movimiento en el campo visual de SCP-339, hará que reaccione de forma inmediata. SCP-339 expandirá sus tentáculos de extrusión a una velocidad extremadamente elevada, atrapando cualquier organismo u objeto en movimiento. Luego, los tentáculos de SCP-339 empezarán a vibrar con oscilaciones rápidas y crecientes, hasta que el objetivo quede totalmente incapacitado para moverse. SCP-339 volverá a su forma y tamaño base. Todos los movimientos de SCP-339 son completamente silenciosos, incluso las oscilaciones rápidas que deberían producir ruido. SCP-340 Membrana viral de respiración Seguro SCP-340 es producido por un virus específico de los humanos, que coloniza preferentemente las cavidades nasales. Se cree que fue diseñado por grupos sin identificar, y la presencia de genes del VIH, y del coronavirus del SARS, respaldan esta hipótesis. Después de tres días de incubación, se desarrollarán síntomas similares a los de la influenza, que pueden persistir hasta siete días antes de que desaparezcan. En cualquier momento después de la infección, una alta concentración sanguínea de CO2, desencadenará la producción de SCP-340. SCP-340, inicialmente, es un moco gelatinoso, que exuda para cubrir la mitad inferior de la cara, incluyendo la nariz y la boca. SCP-340, ya en forma de mucosa, sufre una reacción catalítica cuando se sumerge en agua, y se transforma en una membrana bioplástica, que permite al huésped respirar bajo el agua. Cualquier desgarro o agujero que se desarrolle, será regenerado dentro de 30 segundos, debido a la producción constante de SCP-340. Cuando SCP-340 está expuesto al aire, se seca en una sustancia quitinosa, similar a las conchas de los crustáceos. Una vez endurecido por completo, SCP-340 es imposible de remover sin causar daño importante al tejido. Ascríbete al canal.